A batido A batido Yo llegaba tarde el día a batido A batido a tu Así, así, está listo Lo que tú has hecho pero mi coche ha vuelto para atrás, bro A batido a tu A batido a tu A batido a tu A batido a tu Ah, era por el A2, ¿ok? A batido a tu A batido a tu Te digo Pablo por Discord, pero... Dane, dane, llega uno por encima tuya Hay uno aquí Un gato más grande, brother Ahora tenemos para armas, eh ¿Qué? Espérate un momento Cojo todas las automatas estas de aquí Quiero que nos tengamos que plegar El arma tan mala la CTG ahora No es tan malo como se ve, siga moviendo Uno roto, ha batido Otro ha batido No Que asco tío, he llegado tarde Que asco tío Que asco tío Que asco tío Pero dije que había uno cerca Si, pero no me ayudas, bro Muchos de ti no me ayudas, bro No me viste nada, no escuché nada Como una puta Que asco tío Y mi arma, tío ¿La has tocado mucho o qué? Y mi arma, y mi arma, Edu Si, esta un tiro No sé, tío Están en zona ya, creo Está un tiro, pobre Y yo Tu propio coche ¿Cómo te mató, bro? Te voy, madre mía, la toalla Mi propio coche, bro Así, así Lo que tú has hecho, pero mi coche ha vuelto para atrás, bro No hay ¿Cómo va, tío, por ahí? No, man, tío, esto no me puede estar pasando, tío Me amenaza tres Paqueado Paqueado A un tiro A un tiro A un tiro Si me está llamando por Discord, ¿verdad? Si, tío, a mí también, tío El Ray creo que es He Madre mía ¿Ha batido aquí? ¿En rombo? ¿Con más? He visto solo uno apuntarme con el Frank Un cloma, tío, ¿eh? Dos más, dos más, dos más ¿Dónde? Conmigo Ah, está tirando por abajo, ¿eh? Va a intentar tirarle el Ray, creo No creo ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Al frente mío, pero no vayas, lo menos ¿Qué haces? Madre mía Coño, no sé, tío Es que no me decís nada No marcáis ni una puta marca, nada ¿Qué quieres? No, está enfrente Mira, por aquí va otro Va, tío, uno Ya, tío Tío Qué falso ese, tú El segundo, tú Izquierda uno ¿Cuál es? ¿Dónde es? Hay dos ¿Qué? 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 Aquí a la derecha Está apuntando Tres, tío Tres, tres, tío en el carrito Madre mía Tres, tío Tres, tío Tres, tío A la verga Ese es el ultimo, esta un tiro, puede caer un gulag al frente mio Tampoco me cuentas tu vida, crack Mira, mira, Eduardo, que te tengo cerca, toma huevo Imagina, te mete un kate Así que así me lo quita brother Pero ya veo que no Tampoco la cara, se le cae el mata Que no, estoy fiendole a la mujer Me dice que se va a dormir, que cuando llega a la casa, que recoja, no se que me ha dicho En nuestra casa habia gente, en nuestra casa habia gente, Darne, salia a dos puntos creo, creo recordar Yo tengo dos al frente mio, bro Yo he lio visto a la sangre tío Voy a ayudarte, voy a ayudarte Me pido a cago yo, primero He batido a uno, no te ayudo Ha batido el que iba detras tuya como un cocino Queda uno mas en teoría entonces Sale bien el squad for sniper eh, sale bien, no paramos de borrar No paramos de borrar Compra huevo, a ver lo mio Ha lobido el frente Lo veo La blanca Voy a botar dos Estan rotando pats Pero Lo voy ya Tarde Busca tu Ah, ha visto uno por aqui Aja, aja Toma Toma Mira como va a domeo por las kills Eh, es ni per izquierda, es ni per izquierda No 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 No, no, una bala No, no, una bala No lo vale Vete, vete con el estimulante o algo Va con el sniper ese tío Y el otro iba con un AK Madre mía la que le he fallado tío Me ha muerto tío Lo viste Eh, no le... Era obvio Si yo veo mis cojones Te tenía el pixel bro, le estabas piqueando Si, si me tiene el pixel Mis cojones me tiene el pixel Le estaba saltando Le acabo de ver la killcam Mis cojones Me ha dado falsísimo Mira, mira, mira Lo tiene a la izquierda bro Bro Lo tiene a la izquierda Justo en el último pelo de la... Justo en el último pelo de la... Justo en el último pelo de la cámara Y se era obvio, madre mía tú A ver Romeo, mira, te explico bro Más suerte que mis cojones Él tiene Enasis también Entonces Tiene la suerte de que te va a dar una mesa Smith Sí 斯 S Es eastern ye